Somos la oposición y el que no sepa aguantar una broma que no salga de casa. ¡Muy bien! ¡Se asombran! ¡Cranteros! ¿Crees que puede salvar? ¡Que nada va a pasar! ¡Que hay equivocado esto! ¡Ya no hay tregua! ¿Crees que puede salvar? ¡Que nada no puede salvar! ¡Que hay equivocado esto! ¡Ya no hay tregua! ¡No! La guerra es demasiado importante para dejársela a los generales. Cuando dijo eso hace 50 años, pudo tener razón. Pero hoy día es demasiado importante para dejársela a los políticos. No tienen ni tiempo, ni conocimientos, ni inclinación para dedicarse a la estrategia. ¡Muy bien! ¡Estás emocionado! ¡Hachas de manos! ¡Muelen extracinados! ¡Hachas de amigos! ¡Hachas tu castigo! ¡Hachas de manos! ¡Hachas de manos! Lucha os ha preocupado ¡Hobrimos la generación! ¡Eres fuera bajo fe! ¡No interesa unDS! Geón del antirionar La vuelta es la lucha que está puesto en normas Siempre va en contra corriente Última generación Más que me pido un recuerdo Abre de seis mil millones ¡Bienvenidos a los cuatro drags! 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 El olor del dinero como muy tres carroñeros El olor de tu sangre Os importan nuestras vidas convertidas en dinero Somos carmen de matadero El olor del dinero Yo hablo del matadero El olor del dinero como muy tres carroñeros El olor de tu sangre Os importan nuestras vidas convertidas en dinero Somos carmen de matadero El olor del dinero Corren del matadero El olor del dinero Corren del matadero